No te recomiendo para nada usar esta herramienta, pero así y todo no queda de otra. Así que, ¿cómo quitar el fondo en Photoshop? Muy bien, lo que vamos a estar haciendo acá en Photoshop es usar diferentes imágenes para entender cuándo conviene usar esta herramienta y cuándo no. Yo de entrada te digo que no recomiendo para nada esta herramienta, así que vos fijate, mira. Lo que vamos a usar es la herramienta borrador, acá, borrador mágico. Este, borrador mágico, el tercer borrador. Porque al pinchar en algún color, en la imagen, lo que vas a hacer es estar eliminando el color. Fíjate lo que hice. A simple vista parece que quedó bien, pero si le agrego un color por detrás, vamos a ponerle cualquier color, un rojo para que destaque bien. Ahí ves que el recorte fue medianamente bueno, aunque dejó parte de la imagen. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es parecido a la batita mágica. Cuando pinchas en un color, te selecciona y al mismo tiempo te borra todo el resto de color. Y te digo que no te conviene, ¿por qué? Porque es una forma, un método de trabajo destructivo. Significa que perdiste el pixel original. Si querés recuperar imagen, no podés. Por lo tanto, no es de mi preferida, pero está por ahí. Jamás la uso, salvo para alguna ocasión, que es la que te voy a decir al final. Así que, mira, vamos con la siguiente alternativa, que es caso de una imagen, esta muchacha. Lo que vamos a hacer es, de vuelta, borrador mágico. Fíjate que la configuración es estándar, lo que tengo. Por lo tanto, pincho acá atrás, reconoce este color, hace el barrido, borra todo. Pero fíjate lo que pasa acá. ¿Ves? Me deja parte del color porque, claro, entre medio del cabello está el fondo, ese naranjón que había. Yo acá, ¿qué te recomiendo usar? La herramienta, varita mágica, selección rápida y después lo que es seleccionar y aplicar máscara. Que eso te lo he enseñado en otros videos acá en el canal. Así que, andá y búscalos, o te lo dejo por acá, como prefieras. Y así que, no te recomiendo, porque aparte, acá quisiera recuperar, imposible. Y además, hay cabello, hay pelo. Por lo tanto, lo mejor es trabajar con la herramienta de refinar borde, mejorar borde. Así que, acá, no conviene. Pero sí funciona medianamente bien, ¿por qué? Porque el contraste es bastante bueno en relación fondo-figura. Vamos al siguiente caso. Mira, en este caso, no recomiendo para nada. Fíjate que la herramienta, cuando pincho acá atrás, pin, agarra todo el amarillo parecido. Y fíjate que hay varios degradés de amarillo distinto. Por lo tanto, es malísima esta herramienta en este caso. Funciona bien para solo una cosa y es lo que sigue a continuación. Mira, vamos a ir para atrás. Y fíjate que tengo, dato no menor, este check de contiguo. Acordate que esto es muy parecido a varita mágica y te lo he enseñado en tolerancia mágica. Te lo dejo por ahí para que lo busques. Y fíjate que si yo pincho por acá, busca el amarillo parecido en toda la imagen. Y lo elimina directamente. De vuelta, destructivo. No recomiendo esto para nada. Y fíjate lo que hace. En este caso, todos los objetos rebotan. Le rebotan la luz y, bueno, reflejan, rebotan y demás. Y acá, como el objeto, este auricular, tiene como amarillo. Empezas a correr el riesgo de que te recorte parte del objeto. Mira, de hecho acá lo hizo. Malísimo, malísimo. No me gusta el borrador para este tipo de cosas. Pero se puede usar en situaciones muy particulares. Para que vuelva para atrás. Ojo con este check de contiguo. Porque te va en cualquier momento de la imagen. Donde pinches, agarras el color y borrar. Así que, ahí toco en este pedazo. Y bueno, va como parte por parte. Donde ve que hay un pedacito que ya pasa de ese color a otra tonalidad. Ahí corta. Y empieza a borrar. Y bueno, la verdad. ¿Qué quieren que le digan, muchachos? Ya conocen mi opinión. Vamos con la última alternativa. Y en este caso, sí recomiendo usar el borrador. O borrador mágico. En este caso, ¿por qué? Porque simplemente, en caso de dibujos. Fíjate, borro el fondo. Borro el fondo allá atrás. Y listo. Me queda este dibujo directamente para pintar. Y después, obviamente, si quisieras, podrías borrar lo que es el interior del dibujo para pintar. Depende de tu método de trabajo, en este caso. Para esta situación, sí lo recomiendo. Y para lo que es dibujo. Bueno, acá debería generar capas. Trabajar con lo que es, tal vez, el bote de pintura. Algunas de selección. E ir pintando capa por capa. Como suelo hacer. Pero eso ya es momento para otro tutorial. Yo creo que si este video te sirvió, me merezco un like, una suscripción. Y te espero próximamente porque se vienen cosas muy potentes. Y tenés que ser parte de esto. Te espero en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video